La nueva alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, ya ejerce como regidora del municipio en todos los ámbitos de representación pública. Tras encabezar el acto de inauguración de la Feria de la Tapa de Palos de la Frontera hace pocos días, Romero ha visitado la capital de Huelva y se ha reunido con algunas de las principales instituciones de la ciudad. En esta ocasión, ha sido recibida en las instalaciones del puerto de Huelva por su presidente, Alberto Santana, con quien ha mantenido una fructífera reunión. El puerto de Huelva pertenece al término municipal de Huelva capital, pero gran parte pertenece también al término municipal de Palos de la Frontera. Son múltiples los proyectos y los trabajos en común que tenemos y siempre es bueno mantener y que se sigan manteniendo esas buenas relaciones. Unas relaciones que se materializan con la colaboración a múltiples niveles entre el consistorio Palermo y la autoridad portuaria con un objetivo claro. Y nuestro nexo común es la mejora del puerto, sobre todo del término municipal de Palos y la atracción de nuevas entidades, de nuevas empresas que inviertan en el puerto de Huelva, nuestro término municipal, para que siga creciendo tanto en economía como en empleabilidad y en mejoras de las calidades. De esta forma, Romero continúa estableciendo lazos y mostrando la que parece que será una de las líneas a seguir durante su mandato, la colaboración y el trabajo codo con codo con todas las administraciones de la provincia.